¡Hey! ¿Qué tal? Soy Charly Hernández Jr. y acompáñenme a ver esta triste historia. Esto fue lo que quedó de esta empresa, Jr. Esta empresa llamada FAMSA. Mira nada más, no ha quedado prácticamente nada. Oigan, pues... Esto es una de las mobilerías más grandes que existía, Jr. La mobilería FAMSA. Si se fijan, esto fue, pues, lo que quedó. Pues realmente, se fijan, ha quedado puro graffiti por aquí. Rayadas, no hay nada. Creo que había unas personas allá adentro. No me quiero acercar. Pero, pues, prácticamente esta mobilería quedó en la ruina. Ahí a las personas que tenían créditos en este lugar, pues, algunas personas dirán que se salvaron, ¿no? Ah, qué caray, no sé. Yo ni ustedes comenten si tenían créditos en este lugar, en la mobilería FAMSA, que fue lo que quedó prácticamente.